Dentro de los elementos que analizó el grupo de expertos en meteorología y climatología estuvo en primer lugar el comportamiento de las variables meteorológicas, sobre todo de la lluvia en el periodo de los años análogos que se generan y que se comparten con la región. También se hizo un análisis del modelo estadístico que utiliza la región, también de los dos modelos dinámicos que utiliza la región. También se hizo un análisis sobre la capacidad de predicción que tienen los modelos globales en esta temporada del año. Se hizo un análisis de todos los modelos globales, de todos los organismos que generan pronósticos para la temporada mayo, junio, julio, que es a la que se refiere esta perspectiva en particular. También se revisó el comportamiento de las temperaturas en ambos océanos, Pacífico y Atlántico, cuáles eran los forzantes atmosféricos también que podían estar modulando los patrones de los patrones de lluvia en Centroamérica y de todos esos elementos revisados por el grupo del Foro del Clima, quisiera centrarme sobre todo en uno que es muy conocido por todos ustedes, que es el comportamiento de las temperaturas en el océano Pacífico Tropical, que junto a un análisis de las presiones en algunas zonas del Pacífico, nos dan indicación sobre el hecho de si podemos o no tener condiciones de fenómeno del niño o de fenómeno de la niña, o que estamos dentro de condiciones normales en la región del Pacífico. Como todos saben, el fenómeno del niño tiene efectos muy importantes sobre el comportamiento de la lluvia en nuestra región y es por esto que el grupo del Foro del Clima hace un análisis bastante exhaustivo de estas condiciones. Para este periodo en particular, pues, si nos centramos aquí en estas gráficas, podemos ver que para el periodo mayo, mayo, junio, julio, existe todavía una alta probabilidad de que se mantengan condiciones normales de fenómeno del niño en el océano Pacífico y que estas condiciones van evolucionando a medida que avanzamos en el año, aumentan un poco las probabilidades de que a final de año podamos tener condiciones de fenómeno de la niña. Sin embargo, observen, pues, aquí que para octubre, noviembre y diciembre aún esto persiste, o la mayor probabilidad es que tengamos condiciones normales, pero la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de la niña supera a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno del niño. Estas condiciones de probabilidad van variando a medida que va introduciéndose o generándose nueva información en el sistema océano-atmósfera. Entonces, es un indicador que es muy importante estar monitoreando dentro del grupo del foro del clima por la eventualidad de que estas probabilidades puedan cambiar y que tengamos a final de año, pues, ya no condiciones normales como indica esta tabla, sino de que podamos tener condiciones de un fenómeno de la niña. Sin embargo, para este periodo en que nosotros estamos presentando la perspectiva, que es mayo, junio, julio, se espera que las condiciones en el Océano Pacífico Tropical, es decir, las condiciones que indican niños, permanezcan dentro de lo conocido como el rango de lo normal. Otro elemento que es muy importante tomar en cuenta dentro del análisis es las temperaturas de la superficie del mar, pero ya en el otro lado, ¿verdad?, en el Océano Atlántico y en la cuenca del Caribe. Como pueden observar en esta gráfica, podemos darnos cuenta de que a partir de finales del año 2019, las condiciones de temperatura en el Océano Atlántico empezaron a cambiar y que para la fecha, al final de marzo, teníamos condiciones de un Océano Atlántico bastante cálido con un enfriamiento muy, muy importante. Observen aquí que de 0.4, pues, ya teníamos valores superiores a una anomalía de 0.4 en la temperatura del Océano Atlántico. Este es un elemento sumamente importante porque cuando uno hace el estudio de la generación o no de ciclones tropicales, uno de los elementos que es parte de la, como el papá, vamos a decirlo así, de la temporada de ciclones tropicales, es que existan temperaturas por arriba de 27 grados en el Océano Atlántico, o sea, que tengamos una cuenca del Atlántico cálida. Entonces, en este momento, pues, tenemos un Océano Atlántico bastante caliente y también la cuenca del Caribe, calentamiento bastante importante. Como vamos a ver, estos dos elementos, ¿verdad?, las temperaturas de la superficie del mar en ambos océanos, son elementos que están relacionados con el comportamiento de la temporada de huracanes en ambos océanos. Entonces, miremos esta tabla que tenemos aquí y podrán observar aquí entre paréntesis, tenemos los valores del comportamiento normal de las tormentas tropicales en el Atlántico, ¿verdad? Nos dice que es de 12.1 el comportamiento normal. Sin embargo, esta universidad señala que 16, aquí también la media sería 16, ¿verdad? Y en todos estos centros de pronóstico que tenemos aquí, cuatro centros de pronóstico, estos cuatro centros de pronóstico indican que la temporada será superior a los valores normales. Aquí está la posibilidad, ¿verdad?, el número promedio de huracanes en la cuenca del Atlántico es de 6.2 y aquí pueden observar que estos valores también superan el promedio. En cuanto a la actividad ciclónica en el Pacífico, tenemos que es de 14.4, ¿verdad? Y este grupo de modelos señala que anda por el orden de 14.8, acá por 7.3, o sea que pareciese que esta temporada pudiera estar muy cerca de lo normal. Sin embargo, bueno, con este análisis de estos dos elementos, más todos los elementos que les he comentado, también es importante, y el grupo del foro comentaba mucho al respecto, de que la temporada, la mayor, perdón, la parte donde se generan más ciclones tropicales, huracanes, que puedan afectar la región, ocurre hacia la segunda parte de la temporada lluviosa en Centroamérica. Sin embargo, en este periodo en el que nos encontramos haciendo perspectiva, abril, mayo, junio, julio, también se encontró dentro de los años análogos analizados, que existía la posibilidad de que, perdón, que en la historia han ocurrido también, en este periodo de análisis han ocurrido perturbaciones ciclónicas, huracanes o tormentas tropicales que han afectado también la región de Centroamérica. Con todo ese análisis en conjunto, el grupo del foro del clima tuvo consenso en la siguiente perspectiva que mostramos aquí en pantalla. Obsérvese que gran parte de Centroamérica prevalece con condiciones amarillas, algunas zonas con condiciones verdes, que son las zonas donde se esperaría que la lluvia ocurriera por arriba de lo normal, y se preguntarán por qué no hay casillas en este mapa. En un intento por dar un mapa más claro y que pueda ser mejor entendido por la comunidad de usuarios, hemos presentado el mapa sin casillas de probabilidad, pero en el análisis que se hizo, se determinaron estas probabilidades de ocurrencia de los escenarios. En algunos casos, pues, ustedes verán dentro de las perspectivas, cuando los países hagan consideraciones especiales, que dentro de esos colores amarillos, en algunos casos, el escenario predominante es el normal, pero en algunos países tiende como segundo escenario hacia abajo de lo normal, y en otros momentos, el segundo escenario es hacia arriba de lo normal. Así que hay que analizar con mucho cuidado las consideraciones por país, que también tienen muchísima información. Esta es la descripción en cada una de las regiones, las zonas de cada país, que están dentro de cada uno de los escenarios. También les queda acá, ¿verdad?, una descripción ya no de mapa, sino una descripción en texto. Y quisiéramos revisar esta tabla, en la cual se hace un resumen de las características más relevantes o las que la sociedad espera que se le dé información. Por ejemplo, todos los países, desde Belice hasta Panamá, coincidieron en que esperaban condiciones de temperatura superior a lo normal en sus países, en cuanto al inicio de la temporada lluviosa, en algunos países esto ocurre dentro de lo normal, y en algunos países, como es el caso de Honduras, pues se espera que la entrada sea tardía y que su categoría sea, que dure poco y que sea débil. En prácticamente en ningún país, salvo Costa Rica, se espera que la canícula, cuando inicie, sea fuerte en algunas zonas del país y que entre tarde por una semana, sin embargo, que sea de fuerte intensidad. En esta tabla mostramos las fechas de inicio de la temporada lluviosa en los países que presentaron esta tabla, ¿verdad? Así que les queda acá en la presentación también para que lo puedan compartir. Este mapa representa, ya no vamos a ir de la perspectiva del clima a la perspectiva hidrológica. Este mapa que tenemos aquí es la representación de las cuencas en donde se va a hacer pronóstico de caudales con los aportes generados por el foro del clima. Aquí las ven en rojito, las cuencas, y esta es la tabla donde encontramos los caudales pronosticados por el grupo del foro hidrológico. Podrán observar que en marroncito, café o amarillo, están señalados los caudales negativos, es decir, las cuencas en donde se espera que los aportes sean menores al promedio y aquí en verde las cuencas en donde se espera que los aportes de caudal sean superiores al promedio. Obsérvense que aquí tendríamos el análisis para cada uno de los tres meses que se incluyen en esta perspectiva. Esta es para los otros países que Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Debo comentar que en México y República Dominicana no tuvimos participantes hidrólogos que participaran del foro hidrológico. Y con esto ya me sonó la alarma. Quiero darle las gracias y nos quedamos hasta aquí y los chicos del foro del clima quizás puedan hacer, tener tiempo para hacer más precisiones sobre algunos temas de la perspectiva.